Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el Chapo, es indiscutiblemente el criminal mexicano más famoso en el mundo. A este narcotraficante nacido en la ranchería de La Tuna, municipio de Badiraguato, Sinaloa, lo persigue una estela de mitos, misterios, leyendas, mentiras, traiciones, amores, desamores, muerte y actos de caridad que me tomaría meses resumir en cientos de páginas. Nadie como el Chapo acapara la atención y fascinación de gran parte de la población mexicana, que debido a esa anomalía llamada narco-cultura, que no debería tener cabida en la cultura de México, considera que el criminal es víctima y no victimario. Bonachón, traga años y mujeriego, el Chapo es un caso peculiar de la historia criminal y del narcotráfico internacional. Su extradición a Estados Unidos, después de haber exhibido la corrupción al más alto nivel en el gobierno de Enrique Peña Nieto, con su espectacular fuga por un túnel de más de kilómetro y medio de longitud, construido debajo de su celda, en el penal del Altiplano, acabó de tajo con la novela del capo sinaloense. El gobierno de Estados Unidos, y de manera significativa la DEA, estaba ansioso de usar a este capo para demostrar que aplica la justicia sin cortapisas. El juicio al que el Departamento de Justicia sometió a Guzmán Loera, en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, mostró por qué los narcotraficantes latinoamericanos, y de cualquier parte del planeta, temen ser extraditados a Estados Unidos. El fracaso de la guerra contra las drogas que inició Richard Nixon y la hipocresía de la DEA, a cuya colusión con criminales de la peor calaña, llama acuerdos de cooperación y que nunca de los nuncas, pase lo que pase, actuará contra las instituciones financieras y bancarias estadounidenses, que lavan miles de millones de dólares provenientes de la venta de los enervantes. De hacerlo, levantaría la tapa a una cloaca de la que brotaría una podredumbre que salpicaría a muchos honorables ciudadanos. En términos periodísticos, el haber tenido la oportunidad de cubrir el juicio del Chapo fue una experiencia retadora. El hecho de que llevo muchos años como corresponsal mexicano en Estados Unidos me facilitó el trabajo en la Corte de Brooklyn. Este libro nace de la inquietud de exponer las diferencias de los sistemas judiciales entre Estados Unidos y México sin exonerar a ninguno de sus pecados de narco-corrupción en sus respectivas dimensiones. Durante las extenuantes treinta y ocho audiencias que duró el juicio, excluyendo las seis que a puerta cerrada realizó el jurado, que declaró culpable al Chapo, palpé entre la sociedad mexicana ese cinismo que nos caracteriza cuando, sin entender procesos, emitimos fallos y opiniones infundadas. Que lo maten, lo van a ser testigo protegido, lo van a obligar a declarar contra políticos mexicanos. Y ese no es el Chapo, es un impostor que se parece a él, son algunos de los comentarios que leí y escuché en las redes sociales durante el proceso contra el Chapo. El sistema judicial de Estados Unidos tiene una diferencia fundamental respecto del de México, el respeto y cumplimiento cabal de la presunción de inocencia. Hasta el Chapo, siendo extranjero, disfrutó de ese derecho sagrado en materia de derechos civiles y humanos en Estados Unidos. Su debilidad por los reflectores, la publicidad y las mujeres no le daban a Guzmán lo era la menor posibilidad de que lo declararan inocente. Él mismo se incriminó en el video que le mandó a la actriz Kate del Castillo, en el que admite participar en el tráfico de drogas. Antes del juicio en Brooklyn, millones de personas vieron ese video en YouTube. Sin embargo,